...de la directiva, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, público y prensa que nos acompaña y quienes nos siguen en la transmisión en vivo. Muy buenas tardes. La violencia entre menores de edad se ha incrementado en el mundo, llegando a cobrar vidas de niños, niñas y jóvenes. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el primer país del mundo en acoso escolar y una de cada seis víctimas de acoso escolar se suicida en la Ciudad de México. La violencia en las vidas de nuestros niños y niñas tiene consecuencias devastadores. Día a día el bullying o acoso escolar va en aumento. Por ello, resulta urgente la necesidad de incluir e impartir algún mecanismo o técnica deportiva que frene poco a poco esta violencia entre menores hasta erradicarla por completo. Los especialistas en violencia escolar ubican a México como el primer lugar a nivel internacional en acoso escolar o bullying y de acuerdo con los estudios del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, entre el sesenta y setenta por ciento de los más de veintiséis millones de estudiantes de educación básica han sufrido acoso escolar. Resulta alarmante el índice de menores que son víctimas del acoso escolar y además que se genera en uno de los principales ambientes del desarrollo humano, debiendo ser el ámbito escolar un espacio idóneo para propiciar el desarrollo físico y emocional de los niños, niñas y jóvenes, preservando su integridad y el respeto. De acuerdo al Inegi, Quintana Roo ocupa el tercer lugar en acoso general, escolar o bullying, laboral o mobbing, sexual, ciberacoso o ciberstalking y físico o stalking, solo superando por aguascalientes en primer lugar, seguido del Estado de México en segundo lugar. Existen diferentes maneras de resolver el problema de la violencia en las escuelas. Una de ellas es la implementación de ejercicios de relajación física y mental usados por disciplinas como el yoga o el tai chi chuan, orientados a prevenir, evitar o erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre alumnos de nivel básico, medio y medio superior del sistema educativo del Estado de Quintana Roo. Una técnica de relajación es cualquier método, procedimiento o actividad que ayudan a una persona a reducir su tensión física o mental. generalmente permiten que el individuo alcance un mayor nivel de calma, reduciendo sus niveles de estrés, ansiedad o ira. La relajación física y mental está íntimamente relacionada con la alegría, con la calma y con el bienestar personal del individuo. En tal sentido es que presento esta iniciativa de reforma a la ley de educación del Estado para establecer como herramientas contra el bullying distintos métodos de relajación, disciplinas como el yoga o el tai chi chuan, ya que las posturas físicas, el control de la respiración y la meditación que son parte de su práctica son métodos eficaces para mitigar la ansiedad, eliminar el estrés y malos hábitos, ayudando a reequilibrar el cuerpo físico, emocional y mental. El yoga es una disciplina que sirve para cultivar el cuerpo, la mente y el alma. El yoga nació en la India y es una práctica de meditación muy común. En el yoga, cuerpo, mente y espíritu se fortalecen y serenan con la práctica de las asanas, de las posturas, la respiración y la meditación. El yoga conlleva la relajación, ya que es una técnica que implica distensión muscular y psíquica, con descenso de la tensión generada por el trabajo y el esfuerzo muscular que facilita la recuperación de la calma, el equilibrio mental y la paz interior, generando a la vez un estado de bienestar y de salud. El Tai Chi Chuan tuvo su origen en China como un arte marcial, pero en la actualidad se ha convertido en una práctica físico-espiritual para mejorar la calidad de vida, tanto física como mental. El Tai Chi Chuan se ha convertido en una actividad muy popular en los parques de las ciudades y se puede observar por las mañanas a miles de personas ejercitando sus movimientos lentos y fluidos. Así viven los chinos, trabajando permanentemente sus temas de paz física, mental y espiritual. Y mucha falta nos hace aquí a los mexicanos tener a toda nuestra gente en los parques, en las escuelas, trabajando estos temas que son vitales. Como antecedentes, podemos mencionar casos de éxito de este tipo técnicas en escuelas de California en Estados Unidos, Chile, Brasil, Argentina, donde se ha implementado la práctica del yoga como materia escolar con excelentes resultados para los estudiantes quienes han encontrado en su práctica un gran apoyo para lidiar con sus emociones y disminuir la violencia en las escuelas. Trabajemos por los niños, las niñas y toda la sociedad con salud física, mental, libres de estrés, de ira, de violencia, para lograr una sociedad con armonía y paz. Juntos erradiquemos el bullying de las escuelas y de nuestras vidas. Muchas gracias.